¿Importa el tiempo? Una copia mal hecha puede ser herejía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy el Padre Ángel Andrés de la Misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de diciembre 8 del 2019 según San Lucas. El sexto mes fue enviado el ángel Gabriel desde Dios a una ciudad de Galilea que tenía por nombre Nazaret, a una virgen desposada con un hombre cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y acercándose hacia ella, le dijo, Regocíjate, hecha llena de gracia, el Señor está contigo. Pero ella se quedó perpleja ante el mensaje y pensaba qué quería decir. Entonces el ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Y mira, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará a él el trono de David su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? Y contestando el ángel le dijo a ella, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, también el que va a nacer de ti se llamará Santo e Hijo de Dios. Y mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez, y ya es el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque no hay palabra imposible para Dios. Y dijo María, Contempla a la sierva del Señor, que se haga en mí de acuerdo a tu palabra. Y el ángel la dejó. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Hablar de la Santísima Teotoco, si siempre Virgen María, siempre me enternece profundamente. Sin embargo, es importante el tema del cual quiero tratar. El tiempo es importante, el momento en que sucede. No se detienen, no se han detenido a pensar esos teólogos racionalistas, que han promovido la idea de que la concepción de María, desde que se concibió María, la Santísima Virgen, ya era inmaculada. Esa es una tremenda herejía. Porque si ella ya era inmaculada, entonces ella era completamente diferente a todos los demás. Y si Jesús tomó la carne de ella, entonces él tampoco era completamente humano. Y entonces tu redención y mi redención, quién sabe dónde van a quedar. Tenemos que pensar, tenemos que en lugar de querer copiar y querer mejorar porque se nos ocurre una palabra u otra, o porque se vería más bonito. Podemos decir lo que nos dé la gana. Hace más de 10 años que, por la gracia de Dios, explico el Evangelio. Y siempre cuando estoy pensando, cuando lo voy diciendo, me voy tratando de cuidar de lo que voy a decir. Y si en alguna ocasión digo algo que no está bien dicho, apago de grabar corto lo que no debe ser, o inclusive lo vuelvo a hacer. Es la soberbia de aquel que escucha nuestras expresiones ortodoxas, y me refiero a los occidentales, los romanos, supuestos teólogos, que escuchan nuestros troparios, nuestros himnos a la Virgen, y dicen, toda santa. Y entonces se les figura, ah, bueno, pues ¿cuándo habrá sido? Pues desde antes, hay que decir que desde antes ya era santa. No. Santa sí, pero ha sido hecha santa. Y no porque hubiera sido hecha santa desde su concepción. Por esta parte, uno de los padres de la iglesia dice, aquello que no es asumido no es redimido. E inclusive, el propio San Pablo escribe, que Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre, que se encarna de la Virgen María y del Espíritu Santo, es semejante en todo, a nosotros menos en el pecado. Él no podía estar en el pecado, porque su concepción es un acto del Espíritu Santo de Dios, y en una Virgen. Y no porque el pecado original tenga que ver con el acto íntimo entre un hombre y una mujer. Eso no tiene nada que ver. Ese también es otra herejía que tienen mis queridos hermanos en Roma. Sin embargo, la Virgen, que desde pequeña es llamada a responder, es libre. Y eso también es muy importante para todos mis hermanos que piensan, junto con Calvino y otros, que ya tenemos predeterminada la salvación o la condenación, escuchamos como el ángel, de manera velada, le pregunta a la Virgen, ¿estás de acuerdo? Y la Virgen le contesta, es hasta que la Virgen le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando la Virgen ha entendido que no va a ser una cuestión en donde ni José ni ningún otro hombre tenga que ver con ella, sino que directamente Dios va a hacer que ella conciba en su vientre, cuando entiende que la propuesta viene de Dios, entonces acepta. El momento de su hacer, de su devenir a ser toda santa, es muy importante. Y es importante porque precisamente hoy, leyendo nuevamente el Evangelio, me doy cuenta cómo dice el Espíritu vendrá sobre ti, el poder vendrá en futuro, el poder del Altísimo te cubrirá en futuro. ¿En qué momento? En que tú lo aceptes. Y aun cuando le dice el ángel que jaritón, es decir, hecha llena de gracia, esa precisamente también es una donación que Dios le da. Ahí tenemos una situación en donde nosotros ortodoxos decimos de la Virgen la Toda Santa. y sin embargo, también en la Divina Liturgia, se ofrece el sacrificio del Señor en la cruz por la Santísima Teotocos y siempre Virgen María. Es por los méritos de la cruz del Señor que la Virgen también es redimida. Si ella no hubiera tenido ninguna mancha, ninguna mácula inmaculada desde el principio, no hubiera tenido necesidad de la redención del Señor. fíjense cómo esta parte que pudiera ser confusa para la gran mayoría de ustedes lleva a muchos a decir herejías y cuando nosotros comenzamos a decir herejías aunque parezcan buenas y parezcan pequeñas de pronto nos encontramos al final del camino alejados de Dios contraponiéndonos contra lo que Dios nos dice. Queridos hermanos, el día de hoy que celebramos también de alguna forma a la Virgen porque para mí todos los días son de la Santísima Teotocos. ¿Qué quiere decir Teotocos? La que dio a luz a Dios, la que lo dio a luz porque decimos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y ella lo dio a luz y para todos mis hermanos protestantes eso no lo pueden negar. Claro, habrá protestantes que digan bueno, es que Cristo no es Dios entonces ya ni siquiera son cristianos ya no sé qué son seguramente judíos pero si son cristianos tendrán que reconocer que Cristo es Dios y Él nació precisamente de la Santísima Teotocos que ella en su infinita misericordia que recibe precisamente como don de Dios por amar a Dios con todo su corazón con toda su mente con toda su alma y todas sus fuerzas interceda por cada uno de ustedes que les muestre el camino de la humildad y de la obediencia al Padre porque bendito nuestro Dios eternamente ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Quiero agradecer a todos los que ya nos han estado apoyando en la misión y seguirlos invitando que nos compren un libro pueden hacer aquí abajo está el link en Amazon no es el único libro que tenemos sin embargo es el que estamos promoviendo de la reconciliación si alguno de mis escuchas es teólogo quiere aprender un poco más les recomiendo también el libro de Espíritu Santo que también está ahí en Amazon con mi nombre les invito a que nos participen de la misión a través de Buy Me A Coffee cómprame un café o si alguno de ustedes tiene los medios o lo quiere hacer en algún momento también ser patrocinador a través de Patreon espero que precisamente a partir de los apoyos que vamos recibiendo que no son muchísimos pero van siendo poco a poco creciendo a partir de la semana que entra el domingo podamos estar transmitiendo en vivo probablemente también por nuestro canal de YouTube la Divina Liturgia desde nuestra estación misionera me encomiendo sus oraciones sobre todo bendito nuestro Dios eternamente ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén un saludo